Vine a alabar a Dios En un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros Y seréis mis testigos hasta el confín de la tierra Aleluya En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos vosotros Y con tu espíritu Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios Amén Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Llega a nosotros Señor la fuerza del Espíritu Santo Para que podamos cumplir firmemente tu voluntad y demos testimonio con una conducta santa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Mientras Apolo estaba en Corinto Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso Allí encontró unos discípulos y les preguntó ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo Él les dijo Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron El bautismo de Juan Pablo les dijo Juan bautizó con un bautismo de conversión Diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él Es decir, en Jesús Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús Cuando Pablo les impuso las manos Vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar Eran en total unos doce hombres Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios Dialogando con ellos y tratando de persuadirlos Palabra de Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos Huyen de su presencia los que lo odian Como el humo se disipa, se disipan ellos Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios En cambio, los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría Cantad a Dios Tocad a su nombre Su nombre es el Señor Reyes de la tierra, cantad a Dios Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Reyes de la tierra, cantad a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Si habéis resucitado con Cristo Buscad los bienes de allá arriba Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten Por ello creemos que has salido de Dios Le contestó Jesús Ahora creéis Pues mirad Está para llegar la hora mejor Ya ha llegado En que os disperséis cada uno por su lado Y a mí me dejéis solo Pero no estoy solo Porque está conmigo el Padre Os he hablado de esto Para que encontréis la paz en mí En el mundo tendréis lucha Pero tened valor Yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya nada en lo que sería la novena del Espíritu Santo Que ya que celebramos este domingo que viene Pentecostés Y si os fijáis Todas las lecturas van girando en torno a ello Aunque van continuando hechos de los apóstoles Va continuando el Evangelio de San Juan Que vamos leyendo estos días En la primera lectura Aquellos que están en Éfeso Éfeso llegará a ser una de las grandes ciudades cristianas Desde ese primer siglo No todo el mundo cristiano No hay mucho menos Pero una gran comunidad cristiana Y ahora aquí es cuando empieza Llegan allí Se encuentran unos discípulos No dice cristianos No discípulos Pero discípulos de Cristo Pero algo falla Pablo Se da cuenta y pregunta ¿Recibisteis el Espíritu Santo Al aceptar la fe? ¿Y qué es eso del Espíritu Santo? ¿Pero qué bautismo habéis recibido? El de Juan Y entonces empieza ya A hacer toda una catequesis Pablo El Evangelio de Juan Ay perdón El bautismo de Juan Solo es bautismo de conversión Para la preparación del Mesías Y el que hay que recibir Es el de Jesús El del Señor Jesús No que se bautice en el nombre de Jesús Se bautiza siempre en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Pero es el bautismo Que Jesús Nos da El Señor Jesús Esto del Señor Jesús Ya es título Divino Cuando después de la resurrección Se le llama el Señor Es tanto como decir Dios mismo Jesús el Señor Es Jesús Dios Por eso la teología nos dirá Ya los padres de la iglesia Y los primeros concilios No hay tres señores Un solo Señor El Padre es Señor El Hijo es Señor El Espíritu Santo es Señor Ese ser Señor Es equivalente a ser Dios mismo Un solo Dios Si en tres personas distintas Pero un solo Dios Y entonces dice que Les bautiza Y les impone las manos Y vino sobre ellos el Espíritu Santo Es curioso porque Aquí estamos viendo estos Lo que después Son dos sacramentos Pero en uno El sacramento del bautismo Y el de la Crismación O confirmación Y que eso Que es el don Del Espíritu Santo Que celebraremos De una forma especial Este domingo Mientras que El Evangelio de hoy Jesús ha estado predicando Estamos en esta última cena Una larga predicación Y todavía lo que falta Faltará todo el capítulo 17 Y resulta que Después de tantas cosas Quedan abrumados Los mismos discípulos Y entonces Dicen Ahora sí que hablas claro No usas comparaciones Vemos que lo sabes todo Y no necesitas que te pregunten Ahora vemos que has salido de Dios Y Jesús Me dio Bueno No está muy mal dicho Decirlo así Pero como si se burlase De ellos Diciendo Ahora Después de todo lo que hemos pasado Después de todos los milagros Después de todos los signos Después de tantas cosas Que habéis vivido Ahora Precisamente ahora Que es el momento En que me vais a abandonar Todos Es el momento En que está a punto De llegar La pasión del Señor Cuando todos Lo traicionarán De una forma u otra Pues resulta Que ahora Es cuando dicen Que creen Y entonces Así todos Los reconforta Pero no estoy solo Está conmigo el Padre Aunque me dejéis solo En el mundo Tendréis lucha Pero tened valor Yo he vencido al mundo Aquí Se nos muestra Toda una cosa curiosa Y Esto vendrá ya En el capítulo Los próximos capítulos Que es Si la iglesia No va solo Con la predicación La iglesia Necesita El Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo Ni se entienden Las cosas Ni uno se mueve Para actuar Como Dios quiere Se necesita Que el Espíritu Santo Trabaje en su iglesia Y nosotros Le dejemos trabajar Y eso Exige Vivir De la fe Y desde la fe Cuando se vive Simplemente Pues Cada uno Con su propia ideología O se transforma La fe En una propia ideología O O ni se vive la fe Pero se acepta Solo Para Bueno Autojustificar Muchas cosas De mucha gente Entonces Vamos mal La iglesia Necesita Que sea El Espíritu Santo El que la lleve El Espíritu Que nos mandará El mismo Jesús Que recibiremos En Pentecostés Pero que recibimos Siempre En medio De su iglesia Todo lo que pasa En la iglesia De bueno Y que viene De Dios Viene del Espíritu Santo A él Hemos de aceptar De forma incondicional Y dejar que Que nos mueva Que nos ilumine Que nos Dejemos llevar Le hemos de pedir Porque muchas veces Actuamos más Por ideología propia Que por lo que El Espíritu Santo Nos pide Muchas veces Somos Como medio ciegos Al Espíritu Santo Otras veces no Dependerá En cada momento Y en cada persona Pero por eso Se nos insiste Tanto en este tiempo El cristianismo No son Solo normas Ni mucho menos El cristianismo La fe cristiana Es aceptar a Cristo Dejarse llevar Por Dios mismo Que continúa Siempre presente Y lo estará Hasta el final De los tiempos En medio de nosotros Y dejarnos llevar Por el Espíritu Santo Que nos ilumine Para entender Realmente Lo que Jesús Enseña Y poner en práctica El Evangelio Oremos a Jesucristo El Señor Para que nos envíe El Espíritu Santo Para que la presencia Y la acción Del Espíritu Fortalezca a la Iglesia En la lucha Contra el mal Roguemos al Señor Para que por la fuerza Del Espíritu Santo El mundo se libere De los poderes malignos Que lo aprisionan Roguemos al Señor Para que el Espíritu Santo Guie la voluntad De los que rigen Los destinos De los pueblos Roguemos al Señor Para que todos nosotros Llenos del Espíritu Santo Encontremos la paz En Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Óyemos Escucha Señor Jesús Las súplicas Que te presentamos Y danos el don De tu Espíritu Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra. Para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis y Mercedes y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y te impiedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y te impiedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y te impiedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Volveré a vosotros y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Mi corazón, que es inquieto y es franquil, solo acierta si se abraza tu propio Señor. Más allá de mis pies, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Más allá de mis pies, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Más allá de mis pies, más allá de mi inseguridad, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea el simpecil hasta el final. Más allá de mis pies, más allá de mis pies. Más allá de mis pies, más allá de mis pies, más allá de mis pies. Dios pido perdón por los que no esperan. Dios ama. Yo creo, adoro, espero, Dios amo. Yo creo, adoro, espero, Dios amo. Amén. 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 Campo. ibiado con los euros! Amén. Dios bendiga, Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Sincundixi, aleluya, ora pro nobis teum, aleluya.